ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente vídeo del canal lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales tanto en facebook como en instagram los dioses que regían el mundo antiguo no sólo lo hacían con seres vivos u otros dioses sino que habían otros dioses que tomaban el control de las almas que pasaban a morar a su ámbito de influencia la muerte tal es el caso de hades el regente del inframundo la última morada de las almas hades es el hijo mayor de crono y rea por ende fue el primero en ser devorado ya que su padre trataba de evitar que alguno de sus hijos lo derrocara así como él lo había hecho con urano con el tiempo sin embargo el menor de todos sus hermanos zeus lo rescataría de las entrañas de su padre ya sea con la ayuda de metis o por su propia cuenta sea como sea hades se unió a sus hermanos en la batalla contra los titanes en la gran guerra de la titanomaquia los cíclopes agradecidos con zeus por su liberación del tártaro y terriblemente iracundos contra los titanes decidieron fabricar armas para cada uno de los dioses para zeus sus formidables rayos para poseidón su potente tridente y para hades un casco de invisibilidad gracias a este pudo hacerles frente a varios de los titanes durante la gran guerra algunos dicen que la guerra en cuestión duró 10 años y luego de su culminación hades se repartió junto a sus hermanos menores zeus y poseidón la tierra él mediante las suertes ganó la morada del inframundo misma que gobernaría implacablemente como veremos más adelante a diferencia de sus hermanos menores hades solamente tuvo una consorte al menos que se oficialmente misma que respondía al nombre de perséfone quien fuera su propia sobrina hija de deméter a ella la convirtió en reina del inframundo y su ley era como la de su esposo sin embargo perséfone no se entregaría voluntariamente a hades sino que desde su trono en el inframundo hades quedó prendado de la belleza de su joven sobrina misma que había descendido del olimpo junto a las ninfas del consejo de su madre deméter esto porque querían recoger flores en un campo llamado niza en sicilia se relataba que la tierra tembló bajo los pies de perséfone y sus acompañantes la tierra terminó partiendo en dos y de la grieta emergió hades con su terrible carruaje tirado por caballos infernales y de un momento a otro hades tomó a la bella joven y se la llevó consigo las profundidades de la tierra a su reino mientras la grieta que había abierto se cerraba atrás de sí este rapto fue significativo para el mundo humano pues de meter al darse cuenta del rapto de su hija decidió buscarla por los confines del mundo desatendiendo su compromiso como diosa de la agricultura lo que llevó a la tierra a experimentar un invierno continuo éste estaba acabando con el género humano las plantas y los animales pues la vegetación no daba frutos en el olimpo hubo una tremenda conmoción por lo que estaba sucediendo en la tierra así que algunos dioses entre los que se encontraba a zeus decidieron hablar con deméter para que volviera a sus actividades como diosa pero ésta aseguró que si no encontraba a su hija la tierra seguiría sufriendo permaneciendo estéril la diosa ecate había oído los gritos de perséfone y sugirió deméter hablar con helios el sol mismo que todo lo ve para que le contase lo que había pasado helios le contó de meter lo que había sucedido mencionando que su hija se encontraba con su hermano en el inframundo pues pudo ver el momento de su rapto rápidamente al saberse zeus intervino pues no deseaba que la vida en la tierra terminara así que mediante hermes llegó al acuerdo con hades de devolver a la joven hija de la diosa de la agricultura pero el temido dios de los muertos fraguaría un plan para retener a su amada en su reino durante el ascenso de perséfone hades le dio a comer el fruto del inframundo la granada se relataba que quien fuera el desdichado que comiera de este fruto sea dioso mortal tendría que permanecer en el inframundo un mes por cada grano que ingiriera y perséfone había comido seis antes de llegar con su madre deméter al darse cuenta de que su hija había comido el fruto prohibido se resignó llena de dolor a perder a su hija durante seis meses al año pero cada vez que sucedía ella quitaba su favor del mundo llamando de esa manera al invierno en la tierra esto como te habrás dado cuenta dio origen a las estaciones del año siendo el verano y primavera el tiempo en el que perséfone se encuentra la superficie en cambio cuando se encuentra enamorada de hades el mundo superior experimenta la tristeza de deméter con el otoño y el invierno se dice que el matrimonio de hades y perséfone fue estéril es decir no tuvieron hijos aunque en algunas versiones se afirman que hades pudo haber tenido al menos dos hijos pero no se sabe con certeza esto ni con qué mujer los tendría hasta donde sabemos hades fue el único de sus hermanos que mantuvo su fidelidad permanente a su consorte a pesar de que los griegos eran devotos seguidores de los dioses la verdad es que a la mayoría le daba miedo rendir culto a hades pues no querían que su presencia en los templos fuera un llamado a la muerte de hecho se afirmaba que hasta preferían no mencionar su nombre en voz alta por la misma razón a pesar de ello hades realmente era un dios muy tranquilo nada malvado su papel en los mitos era más bien pacífico aunque por otra parte era muy justo y apegado a las leyes así que no dudaría en castigar a aquellos que osaran entrar sin permiso en sus dominios o a aquellos que trataran de escapar de los mismos tal es el caso de deseo y pirito quienes eran grandes amigos tanto así que en cierta ocasión decidieron que ambos se casarían con hija deseos deseo eligió a elena a quien secuestró cuando era una niña en cambio pirito eligió a la mismísima perséfone una vez que se adentraron en el inframundo hades los detectó y descubrió sus planes pero participando en su juego fingió hospitalidad sirviendo para ellos un gran banquete y tan pronto como se sentaron a comer quedaron pegados en sus asientos como si los mismos tuvieran un pegamento sobrenatural además sólo para asegurar su tormento hades envió serpientes a que se enroscaran en sus piernas y brazos sujetándolo de esa manera con más firmeza a sus asientos ambos personajes sufrieron encerrados en el inframundo por mucho tiempo hasta que hércules en uno de sus trabajos el doceavo para ser exacto viajó al inframundo para traer consigo a cervero el perro guardián de las almas en su descenso por el reino de hades se percató de los gritos de angustia de ambos personajes así que decidió ayudarles ya que no pertenecían al reino de hades aún valiéndose de su inigualable fuerza llevada al límite logró despegar el cuerpo de deseo de su asiento pero cuando fue el turno de pirito el inframundo tembló y rugió tanto que temeroso por las consecuencias decidiría dejarlo en el lugar para evitar así la ira del dios de los muertos hablando de hércules como dije antes éste tuvo que descender al infierno en busca de cervero el perro protector de las almas de los difuntos mismo que evitaba que los mortales entraran al inframundo o que cualquier alma saliera el rey euristeo había designado a hércules para que sacara esta terrible bestia del inframundo y como te podrás imaginar aquella hazaña no era fácil de cumplir pero una vez que llegó hay dos versiones de lo que sucedió en la primera se nos relata cómo hércules combatió con la fiera sin más llevándola a rastras al mundo superior en la segunda se nos relataba que hércules respetuoso del reino de hades decidió pedirle permiso a éste para llevarse momentáneamente a la peligrosa fiera hades aceptó con la condición de que tratara bien a su mascota pues la amaba mucho hades aunque era inclemente con las leyes del inframundo hubo algunas ocasiones en que las quebrantó como la que te presentaré a continuación quizá el relato más conocido de un mortal que entró en el inframundo y logró salir para contarlo fue el de orfeo orfeo era un joven que se encontraba muy enamorado de eurídice su amada en el día de su boda eurídice tuvo que escapar de aristeo un pastor rival de orfeo pues éste intentó ultrajarla pero en su huida desgraciadamente piso una víbora misma que la mordería en la pierna acabando con la vida de la doncella orfeo desesperado por la pérdida de su decidió adentrarse en el reino de hades en busca de ella orfeo era un músico que interpretaba bellas melodías con la lira pero luego de la muerte de eurídice sus melodías se volvieron melancólicas y gracias a esto pudo adentrarse en el inframundo pues logró doblegar la voluntad de caronte el barquero del inframundo mismo que transportaba las almas de los muertos a través del río aqueronte hasta la entrada del reino del hades también lograría apaciguar y convencer a cerbero para dejarle pasar al recinto de su amo gracias a sus bellas melodías una vez frente a hades orfeo le rogaría que lo dejara volver al mundo de los vivos con su amada y al principio hades se rehusó pero por lo triste que estaba orfeo interpretó sus bellas melodías mismas que conmovieron a perséfone y a hades así que le permitió hacerlo con una única condición eurídice iría atrás de él y no la voltearía a ver en ningún momento del camino del ascenso orfeo se alegró y aceptó esta condición ambos se atravesarían el inframundo en su camino hacia la salida pero justo antes de llegar a la entrada orfeo no pudo contener su impaciencia y miraría hacia atrás para ver el rostro de su amada eurídice en ese momento le es rebatada y se convierte nuevamente en una moradora del reino del inframundo orfeo por su parte fue expulsado al reino de los vivos quedando definitivamente separado de su amada en el reino de hades hay muchos personajes que facilitan su trabajo pues su influencia es repartida también hay varios recintos castigos y moradores de los cuales hablar déjame saber en los comentarios si te gustaría ver un vídeo dedicado al reino del inframundo sin duda el señor de los muertos es uno de los dioses más temidos y de mayor influencia en la existencia aunque verdaderamente fue incomprendido ya que se trataba de un personaje muy pacífico aunque severo cuando de leyes se trataba Hades Hades